Bueno, pues buenas tardes a todos y todas los que habéis guardado un poquito de vuestro tiempo para estar hoy aquí con nosotros en el nuevo ciclo de ajedrez La Térmica. Hoy además hace un día especial por muchos motivos. Uno de ellos es que por fin hace un poquito de frío, Jaime. Ayer hablábamos que aquí nunca llueve y hoy está chispeado. Otro es porque, bueno, coincide en una de las simultáneas que tenemos aquí con el pasillo, con otra actividad donde luego vais a poder incluso degustar un vinito dulce o lo que queráis. Y por otro lado, yo estaba echando cuentas y llevamos desde el año 2015 que iniciamos el primer ciclo de La Térmica ajedrez con Leóncho García. Han pasado por aquí, siempre los repaso un poquito a Salto de Caballo, pues Julio Granda, el último que tuvimos fue Nikita Vitiuov, que fue todo un honor tenerlo aquí en este recinto. Hemos tenido a Miguel Illescas, hemos tenido a Ana Magnache, a Sabrina Vega, hemos tenido a Pepe Cuenca, a Ernesto Fernández Romero. Hemos tenido, la verdad es que casi casi de los top nacionales, lo hemos tenido casi todos, diría, ¿no? Nos falta Paco, que ya lo convenceremos, Jaime, y nos faltaba Jaime. Nos faltaba que viniera, pues, Jaime Santos, que, bueno, anoche yo le decía, ¿no? Bueno, hace como cuatro añitos la gran esperanza del ajedrez nacional estaba puesta en David Antón, en el niño, ¿no? Y, bueno, la verdad es que ha sido una realidad. Ha sido subcampeón de Europa, David siempre está ahí en el top, ¿no? Y siempre, además, jugando a un fuerte nivel. Pero creo, creo que ahora el que lleva el peso de la afición, ¿no? Cuando todos vemos que España va a jugar y estamos observando quién va a representarnos, pues hay siempre aquí un tablero, ¿no? Normalmente en los primeros y tenemos depositadas muchísimas esperanzas en ver qué va a pasar con Jaime Santos, ¿no? Jaime ha sido campeón de España en todas las categorías. No sé si te faltan sus 18, Jaime. Sí, la absoluta todavía no lo ha sido. Es muy pequeño todavía, pero lo conseguirá. Y, bueno, la verdad es que su palmarés es tremendo, ¿no? Pero más allá de lo que ha sido su trayectoria, me parece que hoy el lujo lo vamos a tener porque vamos a poder conversar con él, vais a poder hacer las preguntas que queráis. Luego, por supuesto, vais a poder enfrentaros a él en la exhibición de simultáneas que tenemos ya preparada. Y me parece un lujazo, un lujazo que hoy contemos con la gran esperanza, como digo, del ajedrez nacional, con uno de los jugadores más fuertes del circuito internacional. Y, bueno, siempre que empezamos un ciclo nuevo, y hoy no va a ser la excepción, os pido que, por favor, sienta el calor del aplauso malagueño, ¿vale? Bienvenido, Jaime. Esto se trata de que estés cómodo, a gusto. Es un entorno siempre muy familiar, el de los ciclos de ajedrez en la térmica. Y me gusta siempre empezar un poquito por cómo fue tu infancia. Porque tú no eres de León, aunque todo el mundo te llama leonés, ¿no? Sí, bueno, yo nací en San Sebastián. Bueno, la familia de mi madre es de Irún, y nací allí porque estaban de vacaciones mis padres, pero yo he vivido siempre en León, toda mi vida en León. O sea, tus padres estaban de vacaciones, circunstancialmente naces allí. Bueno, era verano y nací en San Sebastián. Me voy a ir imaginando esa escena de, ¿vamos o no vamos a Irún? Venga, sí, vamos. Y te haces, ¿no? Te vuelves a León y allí es donde estudias, donde creces. Sí, he residido toda mi vida en León, sí. Aunque luego he jugado por otras comunidades, cuando he fichado por otros equipos, pero sí. Yo te tengo por aquí, creo, creo, si esto funciona, te tengo por aquí una primera imagen, ¿no? No sabías que te la traía, ¿verdad? No, creo que no. Creo que aquí tienes como siete añitos. El hombre que veis en la foto es Marcelino Sion. Desde aquí, si nos ven por el streaming o directamente desde el canal de YouTube de La Térmica o luego en diferido, por aquí le mandamos saludos a Marcelino. Marcelino es maestro internacional de ajedrez, fue subcampeón de España en 1990, si no me equivoco. Jugó en el 90 con España en las Olimpiadas, ¿verdad? Y también fue capitán de la CEDES. Y capitán, es decir, y sobre todo es conocido por ser el director del Magistral de León. Bueno, aquí también tenía él, no sé qué año es esto. Yo tendría... ¿2003? Por ahí, no. 2004 máximo. 2003-2004, ¿no? Y creo que te estaban entregando un premio por algo, ¿no? Ahí, porque eras el más joven o porque habías ganado algo, ¿no? Bueno, era la escuela de Marcelino, en el momento que ahora ya no existe. Y al final del año tomaron los premios a los... Creo que era por el más joven, pero no me acuerdo, sinceramente. No era ningún torneo que yo recuerde. Bueno, aquí tengo otra. Vamos a hacerle una pregunta aquí a los asistentes, ¿vale? No digas quién, pero estás jugando contra un jugador ahí que está más jovencito también, porque esta foto será de un año más, ¿no? Tú tendrías ocho años, todos por ahí. Sí, sí, un poco más. Una simultánea, a tu lado está Miguel Ángel Nepomuceno, que recientemente lo perdimos, además, toda una leyenda viva del ajedrez en su día y un investigador de la cultura, de la historia del ajedrez. Y enfrente tienes a un joven jugador ruso. Ucraniano, en aquel entonces ucraniano. En aquel entonces ucraniano. Esa es la pista. ¿Alguien se atreve a reconocerlo, no? ¿Alguno que podáis decirle el nombre a estos chicos que están aquí, que no lo saben? ¿Manolo? No lo sabes, ¿no? Te he pillado, te he pillado. Venga, vamos a pillar a más gente. ¿Don Javier? Nada, ¿no? Bueno, pues Dani. Kariakin, ¿no? Es Sergui Kariakin, ¿no? Que hasta hace nada, pues bueno, fue el aspirante retador al campeonato del mundo, con Magnus Carlsen. Y creo, creo, que le ganaste. No, 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 esta perdiste. Esta perdiste, ¿no? Esta perdiste. Ah, vale. Esta perdí. Bueno, ¿te acuerdas de aquello, supongo? Sí, sí. Bueno, es que jugaba todos los años en el Torneo Magistral de León. Siempre organizaba más de una simultánea y tenía todos los años la oportunidad de jugar contra otros jugadores. Y alguna gané y, bueno, la mayoría perdí, por supuesto. Pero, ahora que te he preguntado si la habías ganado, lo preguntaba intencionadamente, porque aquí donde lo veis, Jaime, ¿ha ganado a Sergui Kariakin? No, no, a Kariakin no. ¿Kariakin no? Vaya. Pues, todo se andará. ¿Ha ganado a Magnus Carlsen? Sí, eso sí. Ah, vale. Eso sí, ¿no? Cuéntanos eso, porque creo que eres el único de la sala que lo ha conseguido. Bueno, pues, igual que esta foto, pues, al año siguiente, pues, contra Magnus Carlsen, una simultánea, y, bueno, creo que ganó 24 y perdió conmigo, simplemente, Carlsen. Claro, eso tiene una historia, y es que al año siguiente, o no sé, seis meses después, o no sé la fecha, ¿no? No sé datarlo, pero sé que después de ganarle a Magnus Carlsen, actual campeón del mundo, ¿eh? Mario, Hugo, Esma, lo sabéis, ¿no? Pues, al poco, se presenta por allí, por León, Paco Vallejo, ya campeón de España, y entonces le avisa, ¿no? Dice, mira, aquel chico de ahí le ganó a Magnus Carlsen. Ni siquiera este loquito de la simultánea. Pero, no, 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 déjamelo, déjamelo, que ahora va a recibir su merecido, ¿no? ¿Y qué pasó? Le gané, le gané, le gané. Entonces, bueno, como veis, el palmarés es Magnus Carlsen, es Paco Vallejo, es... Hice tablas con Iván Chuk, también. Tablas con Iván Chuk. Y con Casignano, creo que también, 2000... Casignano, que era campeón del mundo ya. No sé si era en aquel momento, pero por ahí, o era hace unos años anteriores. Y bueno, pues... Sí, claro. ¿A Topalov la has ganado alguna vez? Bueno, pero eso no fue en simultáneo, luego la gané en lenta. Bueno, en partidas rápidas, vamos. ¿Alguien más que te suene aquí, que puedas decir, que te escuche? Bueno, a Karyakin, que hablamos antes, le gané, pero era un blitz, no era... Esto fue el año pasado. O sea, él los blitz no los cuenta, ¿vale? Pero le gana Karyakin, pero no cuenta porque era blitz, ¿no? Bueno, también a Rapport le gané a blitz, pero bueno, yo los que cuento son partidas rápidas y clásicas, son más importantes, diré yo. ¿Qué te falta así de los top, con partidas lentas o más? ¿Qué te falta, Jaime? ¿Qué te gustaría? ¿Con quién te gustaría? Hombre, todos son... Todos son muy buenos, no me gustaría jugar con todos. Simplemente en partidas lentas no he jugado apenas, bueno, en Gibraltar y algún otro torneo, porque los jugadores de Super Elite no han jugado muchos Openers y demás. Y bueno, pero ahora que he subido, tengo más oportunidades de jugar contra ellos. Con Nakamura no estaría mal, ¿no? Creo que nunca he jugado con Nakamura, no. En Gibraltar nunca me tocó ni nada. Bueno, cuando nos traigamos a la térmica, te avisamos. Vale. Yo tengo aquí un anecdotario, que él tampoco sabe, porque las imágenes me las ha pasado Marcelino Sion. Ya, ya, ya. Te imaginabas, ¿no? Y bueno, me contaba que cuando eras pequeñín, más pequeño todavía que ahora, ellos estudiaban, bueno, Marcelino se convierte en tu entrenador. Sí. Más o menos, ¿no? A partir de los ocho años, diríamos. Siete, ocho años. En tu padre ajedrecístico y, bueno, pues un poco como que te inicia por el método, ¿no? Por el método de entrenamiento. Y ellos quedaban, me contaba Marcelino que vosotros quedabais y que te ponía una posición. Y entonces te decía, venga, Jaime, jugadas candidatas, ¿no? Y en cinco segundos decía, H4. Y dice, Jaime, jugadas candidatas. Piénsalo, tómate un tiempo. Hay más jugadas que H4. H4 está bien, pero piensa en más, ¿no? Y aquí el amigo, pues le daba otra vez como el tiempo. Venga, va, piensa. Y cinco segundos después decía, H4. Claro. Entonces él como que tenía esa especie de intuición, ¿no? A veces no acertaba, también hay que decir, ¿no? Eso se corrigió con el tiempo. Con el tiempo, sí. Pero te veías en ese análisis como con un carácter, podemos decir, impulsivo. Sí. Cuando veo una que me parece muy buena, es difícil pensar en otra también, ¿no? Pero sí. Y cuando era más pequeño, pues claro. ¿Y qué le decimos a los chicos que hay aquí, por ejemplo, que están empezando? Que veo aquí tres en primera fila. Ellos cuando están jugando, de repente ven una, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Que se te va la mano, ¿no? Hombre, si lo ves muy claro, es difícil que no lo hagas, ¿no? Pero claro, si puedes, pues, y si tienes tiempo, pues debes pensar si ves alguna mejor. Aunque bueno, a veces lo mejor es fiarse por la intuición, así que depende de cada uno. Entonces, que lo sigan haciendo. Bueno, que luego sí, se irá mejorando con el tiempo. Vale. Si yo te pongo esta posición de aquí. Sí, ya sé cuál es. ¿Sabes cuál es? Sí. Sí. La partida mía que perdí en tres cuartos fue. O sea, ¿cuánto ha tardado en reconocerla? Un segundo o dos, ¿no? ¿Cuándo fue esa partida? Esta fue en febrero en el Iberoamericano. La última ronda, aquí va líder y perdí con Jorge Corí. Sí. Mientras nos lo cuentas, ¿nos puedes contar cómo fue? O sea, ¿eso fue el año pasado o fue? No, fue este febrero. Este mismo febrero, ¿no? El 22, sí. Iberoamericano, que daste subcampeón, si no me equivoco. Empatado. O tercero. No soy subcampeón, quedé subcampeón. Iba líder antes de esta ronda con medio punto de ventaja, Jorge Corí. Sí. Que llevaba un punto menos, pero no, Marekó estaba a medio punto. Y bueno, no jugué muy bien en esta partida, la verdad. Pero luego me ganó, hice un error ahí. Estoy ahí mal en esa posición, pero bueno. Bueno, vamos a improvisar un poquito, ¿vale? Vamos a charlar, pero también vamos a ver ajedrez, ¿no? Que a todos nos gusta. Voy a ir reproduciendo esa partida. Vale. Última ronda. Sí, sí. Si entablas o ganas, te proclamas campeón. Bueno, si gano seguro y si entablo depende del desempate. Si ganas, te proclamas campeón iberoamericano. Sí, seguro. ¿Cómo echas esa noche allí? Bueno, intentas no darle muchas vueltas tampoco, porque si no, no vas a poder dormir. Pero bueno, preparé un poco y dormí y en jugar tampoco. Intento no darle muchas vueltas tampoco. Vale. Eres de temperamento calmado. Sí, además mi rival podía jugar de todo, así que tampoco preparé mucho. Así que bueno. ¿La jugarías de distinta manera ahora que sabes qué pasó? La apertura no, porque me quedé bien más o menos. Dime dónde paramos, ¿vale? Porque esto va a ser una clase así magistral, en directo, sobre todo pensando en los chicos y no en los adultos también, por lo menos me incluyo. Y estamos ante una inglesa, ¿no? Sí, esta línea está de moda últimamente. Y ECB6, que esta es para jugar, para mantener la partida vía, porque hay otras líneas que secan la partida y son medio tabla forzada. Bueno, son líneas muy largas, pero bueno, a ver si está bien. O sea, le juego yo con ambos colores. Bueno, Jaime es negras, ¿eh? Aquí, ¿vale? Sí, Jorge Cori y Esblancas, que es el número uno de Perú ahora mismo. Estamos desarrollando, ¿verdad? Jugadas muy naturales. Sí. Bueno, aquí viene... Después de caballo B5, aquí viene una imprecisión mía. También es cierto que la partida era la mañana y yo estaba jugando un poco de forma automática. Aquí la más normal es la que hice yo, que es alfil-File, que está en el alfil. Pero la buena y la que yo me suena que tengo analizada es alfil-F8, que es muy difícil si no te acuerdas. El tema es que después de alfil-File-7, que es la que hice en la partida, esto es difícil si no te acuerdas. Creo que me hicieron torre-C1, dama-C2, caballo D4. El tema es que ahora el caballo va a F5, me ataca el alfil y el peón. Por eso el alfil está mucho mejor en el F8. Entonces son cosas de máquina que son muy difíciles de... Pero claro, el alfil-F8, cualquiera que te vea ahora explicándolo y que esté empezando, dirá, bueno, pero el alfil-F8 estorba para enrotarse, ¿no? Sí, bueno, es difícil de darse cuenta si no lo ve sin... Bueno, yo es que obviamente no me acordaba de juego a forma automática porque era también a la mañana que no suelo jugar mejor, suelo jugar mejor bien a la tarde. Pero bueno, tampoco es un error tan grave, es una precisión, pero no es... En este momento veías las tablas todavía, ¿no? No, bueno, esta posición más o menos es igualada, ¿no? Pero ya hay potencial, tiene mucho potencial de ataque en el flanco de rey ahora mismo. Cuando te veas... Intenta hacer un ejercicio de recuerdo así emocional. Cuando te veas que la posición que ya aquello no te gustaba tanto, dime que pare, ¿vale? Bueno, pero aquí ya empecé a pensar bastante. Porque, por ejemplo, nunca me puedo enrocar porque me pueden hacer caballo F5 y luego G4, ¿no? Y el peón de G7 está muy... está indefenso y yo no puedo crear... Si tú te enrocas, perdona, te hacen caballo F5, ¿no? Y luego... O G4 directo también, interesante. O G4 directo, ¿no? Bueno, yo haría caballo F5 primero, pero bueno. Caballo F5 primero, me ataca en el alfil. Y bueno, aquí él, depende de cómo me ponga yo, si él quiere, me puede comer el alfil y jugar una posición con pareja alfil, que está mejor. Y el atas también es tirarse con H4 o jugar en G5 o con G4, ¿no? Entonces aquí ya empiezas a estar ligeramente tenso. Aquí ya empiezas a que no te gusta tanto, ¿no? Sí, creo que la máquina decía de alguna manera que igualaba, pero no me acuerdo cuál era, la verdad. Vale. No sé, nunca utilizo esta aplicación de... la verdad. Me la he traído así un poco improvisada. Pero bueno, me ha gustado mucho que hayas reconocido la partida. Te he traído una que has perdido y luego te pondré una donde hayas ganado. Sí, aquí hice una jugada muy mala, porque hice C5. Exacto. Que bueno, parece suicida, porque le abro los dos alfiles contra mi rey. Bueno, es suicida, de hecho. Pero bueno, había un cálculo detrás. Uy, perdón. Vamos a intentar ponerla de nuevo aquí, ¿vale? Yo si le doy, yo creo que me funcionará, si internet va bien. Vamos a irnos a C5, ¿vale? Directamente. Estamos aquí. Ah, perdón. Ah, aquí. C5. El tema es que, bueno, Depor que me hizo, que es la buena obviamente. Bx, hice yo. Bueno, Torrepor no me acuerdo. Bueno, Torrepor y Bx, tampoco, no cambia nada. Yo, obviamente, yo solo había pensado aquí, caballo G4, que me ataca en el caballo y me ataca en el chiste. Y pensaba que caballo G4 simplemente y estoy bien. Evito todas las amenazas. Pero bueno, tiene caballo C6 y abandono, simplemente. Ahí. Que es la que no vi. De hecho, es la que hace, ¿no? Es la que hace y abandono. Y abandonar, ¿no? Bueno, no abandona, sigue jugando, ¿no? Bueno, sigo dos jugadas. Y ahora vamos a poner a prueba a los chicos y a los no tan chicos, ¿vale? Vamos a ver el golpe táctico que hay. Es bastante sencillo, pero hay que verlo. Hay que verlo, sí. ¿No? Vale. Ahora mismo el rey negro, ¿cómo os parece que está, Hugo, Mario, Emma? Está un poquito ahí temblando, ¿no? Sí. Al rey blanco nos ha enrocado en todas las partidas, ¿eh? Que yo siempre os digo, enrocaros, enrocaros. Pues mira, se puede jugar sin enrocar. Bueno, jaque, única, casi, ¿no? Única, creo. Sí. Este era, ¿no? Le he dado sin querer. Sí, no, pero... Este era, ¿no? Esa es la que gana, sí. Esta gana, ¿no? Porque, por ejemplo, es el fil por el 7, que parecería muy normal, en vez de tor por el 7, porque si será que a futuro me comiese el fil en C6, tengo dama 5 y tengo cierto contra el juego contra su rey. O sea, esta es más sencilla, claro. Aquí haga lo que haga las negras a la siguiente es mate, ¿no? Es mate. Vale. Claro. Sí. Eso es. No, no, aquí pierdo. Bueno, salimos del ajedrez, así técnico. Nos metemos de nuevo un poquito en la biografía de Jaime. Jaime, no sé qué te tengo aquí, la verdad. Ah, bueno, esta es la posición de antes, que hemos visto. Bueno, hemos dado un salto. Campeonato sub-18, europeo. Ahí veis a la derecha cómo queda Jaime, cuarto. Te dio rabia esto también, ¿no? Te estoy poniendo las que te dan rabia, ¿eh? Sí, aquí, bueno, perdí, estaba jugando en esa última ronda y perdí torre contra el perfil en la casilla buena, que es difícil perderlo, pero yo lo conseguí. Pero bueno. Si os fijáis, mira, para los que no habéis visto este tipo de cuadro de resultados, allá a la izquierda son todos los jugadores que salen ahí con unos nombres indescriptibles que no pienso leer en azul, pues es con aquellos jugadores que se enfrentó Jaime, ¿vale? Y a la derecha te ponen el resultado, ¿vale? Entonces, primera ronda, tablas, segunda con blanca, gana Jaime, siguiente, ¿no? Me estáis siguiendo, ¿verdad? Siguiente, tablas, siguiente, gana, gana, tablas, gana, gana, última ronda de nuevo. Si ganas de nuevo eres aquí... De hecho, estaba ganando durante la partida, pero bueno, fue muy compleja, me parece que pude arrasar de todo y luego al final, bueno, perdí, pero bueno. Campeón de Europa sub-18. Podría haber sido, perfectamente. Año 2014. 2014, sí. 2014. Y bueno, la tienes ahí como espinita, pero... Bueno. También fue un aprendizaje, supongo. También hay que perder. Y en esta posición, no sé si la tengo aquí, en este campeonato, perdón. Esta creo que es... Bueno, esta no se dio, pero esta es una posición que se pudo haber dado contra la última ronda. Vale, un segundo entonces, que vamos a buscarla, ¿vale? Que yo, si lo he hecho bien, la debo tener por aquí, ¿vale? ¿Jugaste contra...? Boruchowski. Que está aquí, que está aquí. Y a mí me interesa aquí que vayamos... Voy a pasarla muy rápido, ¿vale? Porque luego ajedrez vaya a tener mucho mientras jugáis. Pero ahora, Jaime, de nuevo es negras. Aquí estoy mejor con negras, pero bueno, la veía es muy compleja la posición. Bueno, he conseguido lo que el negro quiere. Sí, a mí me gustaría pararme en... Verás. Estuve analizando anoche un poquito, con máquinas, ¿eh? Con máquinas. Pero bueno, aquí estás prácticamente con bastante ventaja, ¿no? Tengo mucha ventaja, sí. Mucha ventaja. La posición es muy incómoda, no puede moverse. Pero no es fácil progresar tampoco. Vamos a llegar un poquito más al final, que es lo que me interesa que expliques un poquito, ¿vale? Sí. Aquí, por ejemplo, ¿no? Sí, estoy ganando... Aquí, ahora mismo, ¿con quién preferís jugar? Con negras, ¿no? ¿Verdad? Sí. Venga, pues explica, Jaime. Bueno, a ver, su problema principal es que tiene muchos problemas para enrocarse. Aparte, tiene peón de menos, viene caballo C5, el peón de B3 es muy débil. Y bueno, yo estoy perfectamente desarrollado, ¿no? Esta casillita aquí para el caballo, caballo C5, esa casillita ahí relincha al caballo de felicidad, ¿vale? Sí. Vale. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, en varios momentos tuve algún error de cálculo, más o menos me suena. A ver, yo no me acuerdo lo que hice aquí. Creo que caballo C5, supongo. Sí, te tienes que poner un pelín, ahí, eso, porque si no creo que no se te escucha bien. Te retiras, mantienes el alfil. Vamos a ver dónde te equivocas, ¿no? Sí, a ver, tuve muchas opciones porque tengo mis policías muy interesantes, todas parecen súper interesantes, ¿no? Tuve un momento un servicio de damas, bueno, yo me acuerdo cuando yo lo analizé hace tiempo. Aquí protege con alfil el peóncito, que está bastante ahí... Sí, él defiende. Atacadito, el peón de B3. Sí, esa que hice es buena. ¿Entregas calidad? Sí. Atacan el caballo. Daba B5, creo que era lo que hice. Defiendes. Alfil de 1 y dado por B5, algo así. Se acuerda perfectamente. Se acuerda muy bien. Vale. Aquí ganas otro peóncito, ¿no? A la buchaca, atacas la torre de H1. Sí. Lo estamos viendo, ¿no? Sí. ¿Cómo defendemos esto con blancas, chicos? ¿Cómo defendemos esto? ¿Te están atacando la torre de H1? ¿Qué haces, Mario? Peón de F2. Peón de F2 a F3, ¿no? Pues has hecho lo que hace un jugador gran maestro muy bien, Mario. Perfecto. Sí, aquí tenía una jugada que era la torre por B3, si no recuerdo mal, que la quedaba de la máquina. Cuando lo mire hace tiempo, no me acuerdo ahora. Pero bueno, yo no la hice. ¿Comes con caballo? Era muy difícil el torre por B3. Y ya la posición se iguala bastante, ¿no? Bueno, es que sigue siendo muy compleja. Está todo en el aire, ¿no? Pero bueno, objetivamente creo que estoy bien. De hecho, era hasta el final, de hecho. O sea, nunca estaba peor. Bueno, la lucha por B3 es encarnizada, ¿no? Sí. Ahí rompes en F5. Sí. Porque quieres cambiar alfiles, supongo. Los cambias. Bueno, también quiero que su reino esté tan protegido por los peones, ¿no? Debo evitarlo un poco ahí, ¿no? Y bueno, yo avanzo un poquito, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco rápido, rápido. Porque me interesa sobre todo el final. Sí, bueno, el final son tablas, por supuesto. Pero bueno. Pero es difícil, ¿no? Bueno, en realidad hoy te haría tablas muy fácil. Pero claro, a veces... Hoy harías tablas, seguro. Sí, sí, muy fácil. De hecho, son tablas bastante sencillas. Fijaros, ¿eh? A mí esto me impresiona. O sea, 2014, última ronda, estamos viendo el europeo. También tienes los nervios ahí última ronda. El europeo de sus 18, recuerdo lo que estamos haciendo. Y hoy, Jaime, con la visión de 2022, 26 añitos, acaba de decirlo, ¿no? Dice, bueno, hoy haría tablas, ¿no? Es decir, que al final esto es un aprendizaje continuo. Y fíjate que ya tenía un gran nivel ahí, ¿no? Sí, ya tenía cerca de 2.500 cuando fue ese torneo. No, o sea, es muy sencilla las tablas porque además sus peones están en blanco. Si me va a atacar con todo, bueno, que no puede atacar nada tampoco, ¿no? Con la torre. Pues son tablas, entonces su mejor opción es cambiar los dos peones, que es lo que hizo. Y bueno, sigue siendo tablas. Voy a pasarlo ya muy rapidito, muy rapidito, porque quiero pararme en una impresión ya última. Sí, hice una decisión un tanto extraña. Sí. Que es la de hacer el F6 y dar el peón. Bueno, digo, hago esta, me pongo en la esquina, bueno, y son tablas, que son tablas, por supuesto. Pero bueno, con el peón son tablas mucho más sencillas. Y aquí, a ver si... Sí, bueno, hice un momento con el filo de 6, que es la única que pierde en un momento. Y él me hizo todas buenas, o sea... Esta pierde. Ah, aquí, aquí, eso. Aquí quería llegar. Todas son buenas menos una. Bueno, y al filo F7 también es mala, que se dejan mate en una, ¿no? Bueno, claro. Al filo F7, si hacemos al filo F7... Bueno, no es mate en una. ¿Vale? Sí, pero bueno. Vale. Pero hay otra que también es... Al filo F6 es mala, yo no sabía... Él me hizo todas las buenas, o sea, así que tampoco... No me acuerdo cómo era, pero si me hacen todas las buenas, pues... Casi todas, no me acuerdo ahora mismo cómo era. Bueno, al final esta partida, pues, se pierde, ¿no? Sí, sí. No, no, al filo tiene que así y pierdo. Pobrecito, ha venido la térmica para que yo le enseñe todas las partidas que perdió. Bueno. Bueno, seguimos avanzando un poquito. Mira, lo tenía por aquí también sacado, por si lo otro no funcionaba. Y bueno, anecdotario 2. Aquí hay una frase que no la ha dicho Jaime. No la ha dicho Jaime. A mí no sonaba, ¿eh? Como decía Karpov, en el ajedrez el 99% es culo, es decir, es trabajo, es sentarte ahí, trabajar, trabajar, analizar, y el 1% es talento. Esa misma persona, anónima de momento, también dice, si ganas siempre, te aburres, y si pierdes siempre, dejas de jugar. Sí. ¿Quién dijo esto? No lo sé. No lo sabes, ¿no? No tengo ni idea. ¿No? ¿Tu padre? ¿Mi padre? Sí, yo no lo sé. A mí no me lo ha dicho nunca. Su padre Felipe, que es tu, digamos que tu mayor fan, puedo decir, pero al mismo tiempo el que más está ahí encima de cualquier error, ¿no? El que más te exige, ¿verdad? Como cualquier padre. Entonces, es aquello de lo del halago debilita y que, ¿cómo ves esta relación ahí de, oye, que voy a jugar al ajedrez y que los estudios me quitan tiempo para el ajedrez? Porque normalmente lo que esperamos los padres, y que yo lo soy, es justo lo contrario. Es, niño, tú estudias y luego ya el ajedrez ya veremos, ¿no? Pero tú entiendo que llegas un día a casa y a tu papá y a tu mamá... Bueno, o sea, esa conversación nunca existió en realidad, pero yo simplemente, bueno, empecé haciendo ingeniería informática, que luego lo dejé al cabo de un año y también luego hice química en la UNED para llegar a compaginar con el ajedrez. Pero bueno, al final, pues hacía todo el rato al ajedrez y no hacían nada en los estudios y fue de forma natural. O sea, de hecho, esta conversación, nunca tuve esta conversación con mis padres, pero... Bueno, nunca es tarde para tenerla, pero bueno, tus padres ya lo han dado por hecho, ¿no? Sí, sí. Se entienden, ¿no? Sí, sí, sí. Ingeniería al ajedrez. Muy bien. Tengo una anécdota aquí, porque no era solo la frase. La anécdota me la cuenta Marcelino, de nuevo. En el año 2017, Jaime Santos se estrena en el Magistral de León. Tú te ríes, pero... Te ríes, ¿no? Estaba Vichy Annan. Juega con él, yo he dicho. Sí, ya, te tocó en el cruce. ¿Recuerdas quién era en la otra parte? Era Warly Shaw contra Duda. Ajá. Sabéis que el Magistral, en las últimas ediciones, lleva casi 40 años y en las últimas ediciones se hace un cuadrangular y, bueno, por sistema de eliminatorios, pues quien gana en cada uno de los dos bandos, luego se enfrentan en la gran final, ¿no? Entonces, tú tendrías ahí, 2017, tú tienes 21 años, ¿no? Bueno, no había cumplido todavía 21, pero iba a cumplir 21. 20 años. Marcelino ha sido apuesta por Jaime Santos y ese año lo presenta en el cartel del Magistral, ¿no? Entonces, me cuentan que estaba Leóncho cenando con Marcelino y saliendo del restaurante de León se encontraron con tu padre, que también salía de cenar en un sitio que debe ser buenísimo porque vais todos allí. Y cuando se enfrentó, digo, cuando se encuentra ahí con tu padre, al día siguiente te enfrentabas con Visiana y entonces tu padre le dice, mañana o 4-0 o 3 y medio a medio, muy pronto todavía para mi hijo esto, ¿eh? Y entonces Marcelino le dijo, bueno, bueno, Felipe, tranquilo, tranquilo, que tu hijo... Bueno, Leóncho ya, digo, Marcelino ya conoce a mi padre, así que tampoco te extraña. Entonces, bueno, ¿qué pasó luego? Luego fueron 2-2 y me ganaron el blitz de ese empate, pero bueno. Que luego fueron 2-2 contra Visiana, pentacampeón del mundo, y en el desempate es cuando Anand consigue pasar a la final, ¿no? Entonces, bueno, no estaba muy equivocado Marcelino, veía ahí un gran talento, con 20-21 añitos todavía sin cumplir, y bueno, fue casi que tu puesta en el escaparate, ¿no? Porque era el gran torneo que te hacía falta también, ¿no? Sí, sí, de hecho, la segunda partida que le gané a Anand con Blancas fue una muy buena partida, salió en muchos sitios. Esa no la tengo, pero la podríamos buscar, ¿eh? Bueno, campeonato europeo de nuevo, pero ahora ya absoluto, ¿no? Ya vas cumpliendo una edad, tiene 26 ahora, se ha jugado este mismo año, ahí lo tenéis, en marzo, finales, y en abril, en Eslovenia, y quedamos quinto de nuevo, ¿no? Sí. Bueno, de nuevo digo, porque quiero hacer como una especie de patrón, ¿no? Sí, no, mesa 1, la última ronda. Claro, ¿qué pasa en esas últimas rondas, Jaime? Bueno, el campeonato europeo, bueno, este era distinto, porque aunque jugaba en mesa 1, la última ronda, no podía quedar campeón de ninguna manera, porque el desempate en el campeonato europeo es media de los rivales, entonces los que juegan por arriba, siempre he jugado gente más elo, entonces tienen más media de elo siempre. Entonces yo tenía, bueno, venía, bueno, no de abajo, pero estaba jugando mesa 15, mesa 12, mesa 10 por ahí, y gané la última, y bueno, varias de las últimas, de hecho había hecho dos y medio y tres de las últimas rondas, y bueno, subo a mesa 1 contra Sargisian en la última ronda, y bueno, tampoco, si ganaba y se daba muchísimos resultados, podía quedar segundo, ¿no? Pero yo era improbable. Y bueno, jugaba con negra, contra Sargisian, ¿no? Y el europeo, el tema es que clasifican los 20 primeros para la Copa del Mundo, entonces lo importante era clasificar, porque ganar era, bueno, yo iba a jugar normal, bueno, luego me felicito a todos en la jugada 5. Sí, de hecho, hiciste tablas rápidas, ¿no? Me felicito a todos en la jugada 5, que digo, bueno, pues vale, él queda segundo seguro, y yo quedaba en 5 primeros y me clasifico también, con lo cual, pues acepté, obviamente, no podía ganar el torneo, entonces tampoco... Si estuviera aquí Leóncho, te regañaría, ¿eh? Podría que esas tablas... Bueno, no sé. El tema es que tenía muy mal desempeño, si perdía, me podía quedar fuera perfectamente. De hecho, Antón quedó casi el 20 o cercano, por eso no me acuerdo, el 17 de ahí. Sí, quedó el 29, ¿no? El 29 fue... ¿y tú? ¿y el 17, Antón? Pero mira todos los que están empatados con 7,5. Si yo llego a perder, muy probablemente no hubiera clasificado. Entonces, bueno, es lógico que... lo vi lógico. Bueno, me ofreció el tablas con blancas, proyección muy sólida, todo muy bueno. Bueno, como veis, se hizo un campeonato europeo invicto, no perdió una sola partida, y bueno, más que justificable esa tabla, Jaime. Sí, no, no. Clasificabas. Tuve una partida de... no sé si ronda 6 y ronda 6 pude haber apretado más y quizás no has ganado, pero bueno, quitando esa partida jugué muy bien todo el torneo de Nia y yo. Bueno, aquí te tenemos con Vichy, con Vichy y Anam. Estas de este año, ¿no? Estas de este año, ¿no? Sí. Creo que esta fue la que le ganas, ¿no? En 2017. Una te he traído. Bueno, ¿y cómo es ganarle a un pentacampeón del mundo? Bueno, es... no sé. Yo iba jugando normal y lo gané, pero como si fuese contratado a otra persona. Intento que no te afecte con quién juegas, ¿no? Pero bueno, siempre afecta, ¿no? Además, en el Maestral de Dios se juega en un auditorio lleno de gente a oscuras y solo una luz nosotros jugando. Entonces, hay mucha presión también. Además, era la primera vez que jugaba, entonces... Pero bueno, jugué bien. Cuéntanos, danos una pista. ¿Eras blancas o negras aquí? Yo era blancas. Eran blancas, ¿no? Vamos a pensar todos 10-15 segundos. Con blancas acaban de mover al fil F6. Bueno, nos amanecen caballos por C3, os aviso, ¿no? No digas, no digas. Vamos a pensar con blancas, ¿no? Esta partida fue la que ganó Jaime a Visiana. 10 segunditos más. A ver qué haríamos, ¿no? ¿Qué haríamos con blancas? Jugadas candidatas. ¿Qué harías aquí, Mario? Que antes has acertado. Hugo. ¿Qué harías? Emma, ¿tú harías algo aquí? Seguro. Seguro. Menos abandonar cualquier cosa. Dylan. C4 harías, ¿no? Bueno, ¿y si torre por C4? Es que pierdes el peón. La torre va por C4, ¿eh? ¿Es así? Y el de C4 está en el aire también. Al fil por D4, ja, que te comen la torre, ¿eh? Empiezas a perder la ventaja. ¿Alguien de este bando que se atreva? Daniel, Francisco, Enrique, José, Javier. Caballo por C3 es la amenaza, ¿eh? Y luego hay un alfil por D4. Ese caballo molesta muchísimo, ¿no? Bueno, yo evité la amenaza, caballo por C3. Es más o menos sencilla. Evitaste la amenaza, caballo por C3. Esa es la pista. ¿Qué hacemos? Alfil por caballo. Alfil por caballo, no. Bueno, es interesante, pero no. Puedo hacerlo cuando quiera. O sea, no hay necesidad de alfil ahora, ¿no? Puedo mejorar las piezas y luego llegar a la ley. Damos cinco segundos más. Manolo. Manolo. Vamos acercándonos. Hay que defender esa amenaza de caballo por C3. Quien acierte tiene tablero asegurado luego en simultáneo. ¿Cómo? Bueno, la evita, pero tampoco es la mejor, diría yo. Porque torre C4 te amenazan a 4 y te molestan un poco. Claro, la torre C1 está aguantando ahí el peón de A4. Si lo quitas, te hacen torre C4, como dice Jaime. Bueno, a ver, caballo por C3 la amenaza es que después de comer, no lo hacen en fil por D4, que es jaque. Entonces, pues... Una jugada de Rey F1, creo que hice yo. ¿La jugada? Rey F1. Rey F1. Creo que es dificilísima. Yo sabía que podía apostarme un tablero. Porque aquí la jugada, y por eso quería que nos la explicaras, es Rey F1. ¿La puedes explicar mientras la busco? Sí, sí. Bueno, a ver, obviamente, mis piezas están muy bien puestas, ahora mismo... Él está sólido, pero si yo llego con mi Rey A3, por ejemplo, y mejoro mi alfil, por ejemplo, alfil E4, mejoro mis piezas... Él no puede moverse apenas, ¿no? Entonces estoy mucho mejor. Simplemente, alfil por D5 es interesante, pero esa la puedo hacer, puedo llevar el Rey A3 y luego ya veré lo que hago. Porque con Rey D3, C4 siempre está en el aire. Lo puedo intentar hacer C4, ¿no? Yo te voy a pedir que vuelvas a explicarlo. O sea, es más lento. Bueno, primero es profilaxis contra su amenaza. Eso es lo principal. Segundo, mejoro mis piezas. Voy a hacer... Yo en la partida no creo que hice Rey A1 en vez de Rey E2, no me equivoco. Bueno, hice Rey E2. Y bueno, también es interesante forzar su Torre Ida 8 en alguna línea. Lo hice luego. Hice alfil E4, alfil E3. Que apoyamos C4 y además le vamos a obligar a hacer Torre A8 porque él no va a querer hacer A5 nunca, ¿no? Porque ya se queda como en vez de ir débil para toda la partida. Y bueno, simplemente estamos mejor. Mejoramos las piezas poco a poco. Él apenas se puede mover. Y bueno, él va a hacer G6 H5, que es lógico porque mejora sus penos un poco. Y bueno, yo creo que hice Rey E2, alfil E4 o Rey E1. No me acuerdo exactamente cómo fue. ¿Te acuerdas de lo que hiciste más o menos? Bueno, lléveme alfil A3 y luego me doblé en B1, hice Rey E2 y luego tiré una calidad en B6. Juegas el magistral porque tienes una memoria magistral, ¿no? Bueno. O sea, ¿te acuerdas del clan perfectamente? Me acuerdo de casi todas mis partidas, sí. ¿Te acuerdas de casi todas las partidas? Sí, que juego casi... Bueno, no... Si son muy largas no, obviamente, pero prácticamente sí. No, no te justifica. Aquí nosotros nos acordamos de todas también. Madre mía. Bueno, vamos a ver cómo rematas. Sí, ahora mis partidas están mejoradas a tope, ¿no? Con el Rey E3 y elfil E4, ¿no? Te atacan la torre... Bueno, vamos a torre B4. Nos faltan cinco minutitos de charla, pero me apetece que rematemos esto, ¿vale? Ya aquí el me hace caballo C6, que es un error, objetivamente. Bueno, está ya mal. Esta, ¿no? Sí, porque ahora permite torre C4, que a priori parecería mala, porque... Bueno, me estoy atacando el caballo, pero torre C7, que era su idea, doblarse el C, y me parece a caballo E5 jaque, ¿no? Y no quiero hacer torre por C6, obviamente, porque pierde la pareja alfieles y está bien el negro. Entonces, aquí está la clave, que es torre por B6. Le traigamos calidad. Caballo E5, obviamente. F por torre por C4 y torre por A6, ¿no? Y son dos peones de ventaja, son dos peones pasados y la pareja alfieles, ¿no? Y estoy ganando. De hecho, aquí ya le vi la cara a Bisi, que ya no le gustaba nada la posición. Aquí te veía ganador. Sí. No ganador, pero mucho mejor. Y aquí estoy mucho mejor, sí. No sabría decirte cuánto. Bueno, simplemente A5 empieza a... Sí, tenemos los dos peones, el de A y el de C. El de A, por supuesto, es el AQ y el... Sí, bueno, el tema es que si mi peón llega a A6 y pongo el alfiel en B7, su mejor opción va a ser devolverme la calidad y me va a quedar con peón de menos. Esto, lo mínimo de lo mínimo. Tengo muchísimo mejor. Si consigues hacer esto... Bueno, su mejor opción va a ser hacer torre por B7 y peón de más limpio, ¿no? Pero bueno, tengo mejores. Aquí me di cuenta que tenía alfiel C6, que es la que hice, jaque, seguido de torre D7. Y no puede comer en A6 por alfiel B7 y pierde la partida, ¿no? Y está perdido, simplemente. Me hizo alfiel B6, creo. Esa primera, perdón, me hizo esa primera. Y esta es muy buena porque amenaza alfiel F2. Y el alfiel C7 no puede defenderlo. Estás amenazando esta, te abres la diagonal y tienes la torre de A7 para ti, ¿no? Sí, aquí estoy ganando. Aquí ya estás ganando. Me hace alfiel B6, pero ahora cambio a torres y meto D6 y ya son tres peones pasados para la pareja alfiel. Y no puede controlarlos. Tenemos el peón de A, el de C, el de D. Sí. La has machacado, ¿no? Sí, bueno. Parece fácil, ¿eh? Pero tú vas a hablar que no lo ves. Me ha machacado a Vichy y Ana. Ya era el remate, o sea, torre B5 que me hace. Que me están atacando de 5, simplemente aquí hago alfiel D2. Sí. Le doy el peón porque el peón de D7 corona, no lo puedo evitar. Me comen, le doy jaque. Alfiel C6, rey D8. Ya, bueno, hice alfiel G7 primero, pero puedo hacer alfiel F8 directo, da un poco igual. O sea, analizas alfiel G7 primero. Bueno. Pero... Yo vi que ambas ganaban, pero digo, voy a hacer alfiel G7 para evitar que sea un torre 3-hack. Bueno, no hay nada en realidad, yo vi que no había nada, pero bueno, da igual. Sí, porque no te gustaba que te metieran aquí, ¿no? Bueno, para que me hagas torre 5, pero da igual, ¿no? Vale. Pero ambas son ganadoras. Y ahora elfiel F8, elfiel G7 es D7 imparable y el mate. Bueno, no. Buah. Bueno, pues así que te vamos a aplaudir, ¿no? Bueno. No, pero es una maravilla táctica de golpes ahí que, aparte, aparentemente es muy sencillo, pero cualquier error aquí... Sí, no, no. Se te puede complicar, claro. Estabas en el alambre, que se dice, bueno, pues nos queda, nada, unos minutillos para seguir disfrutando un poco. Aquí te dio la mano, supongo, ¿no? Esta es otra, esta es otra, la he mezclado haciendo trampas, pero bueno, para que encajara un poquito en el guión de la partida. No, no, de hecho me perfecto después de la partida. ¿Cómo es Bici Anand? Vamos a aprovechar. Muy cercano, muy educado, sí. ¿Tiene pinta? Sí, sí, me queda muy bien Bici. Competir, ¿sabes quién es más educado de los dos, no? No. Porque doy fe que el Jaime es educadísimo. Entonces, se le ve una persona muy humilde, muy sencilla, ¿no? Sí, Bici Anand, sí, muy humilde. Tengo un buen perder. Sí, no, de hecho, en la red de prensa después de esta partida, dijo que era muy buena la partida, que la había ganado, sí. Que bueno, no suele decirlo Bici. Qué bien, qué bien, qué alegría. Bueno, pues antes de que nos vayamos a los tableros y a la sala, os cuento. Me gusta ser siempre muy, muy riguroso con los horarios prefijados. Ya son menos cuartos, se me ha pasado rapidísimo. Muy rápido, sí. Esta vez hemos cambiado las salas, ¿no? Y entonces ahora, cuando nos toque ir a la sala de juego, solo tenemos que ir enfrente, subir una escalera y hacia allá. Es decir, cuando subáis las escaleras a la mano derecha, al fondo del todo, está todo preparado. La buena noticia es que no vamos a hacer sorteo y que los 14 inscritos inscritos tienen su mesa, ¿vale? O sea, es la buena noticia. Queríamos hacerlo así, lo hablamos anoche. Muchas veces no podemos por logística de aquí, pero bueno, veíamos que también había bastante niños pequeñitos y a Jaime le apetecía, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos a ahorrar toda la tensión, ¿vale? Que siempre es un poquito ahí, si me va a tocar, si no. Y por otro lado, hoy sí que nos va a dar tiempo a someterte, más bien, al cuestionario Blitz, que solemos hacer en los ciclos de la térmica ajedrez. En el último no lo hicimos porque Nikita B2Gov, claro, habla español, lo habla muy bien, mejor que nosotros el ruso, pero, claro, someterle ahí a un Blitz contestando no me parecía correcto. Pero en tu caso, ya que eres de Irún o Leonet de adopción, pues me parece que hay que recuperar un poquito de esto, ¿no? Entonces, esto no te preocupes, una batería de preguntas. Tú eres bueno en Blitz, bastante bueno. Hay que decir que ahora se va a Jerusalén. Me voy mañana, sí, de hecho. Mañana te vas a Jerusalén. Nos representa como tablero número uno en el campeonato de selecciones del mundo. Esas rápidas. El equipo es Jaime de primero, segundo, no sé si... El Niño Antón, tercero Chiros. Alexey, el cuarto Daniel Yufa y Miguel Santos de quinto. Daniel Yufa, que ya juega con España, y quinto tablero, Miguel Santos, ¿no? Sí. Que no sois familia, os lo preguntarán mucho. No, mucho, pero... Bueno, pues nos va a representar a partir de mañana como tablero número uno en Jerusalén. ¿Con quién os toca? Unos paquetes. Bueno, se ha tocado en el grupo Francia. Francia. Que yo voy a jugar con Bacher. Después Holanda. Guiri me la toca. Guiri. Yo tampoco parece. ¿Vas a jugar contra Guiri? Bueno, China, pero China no llega en ninguno de los mejores jugadores. Pero bueno, un 2600 será. No se lo ordena exacto todavía. Ucrania, que puede ser... Ivanchuk probablemente va a ser el primero. Y después Sudáfrica es el otro en el grupo. Son dos grupos de seis y pasan los cuatro primeros. Es interesante, ¿no? Va a jugar contra Guiri, contra Ivanchuk, contra... Bueno, es interesante que sepáis... No he querido abordarlo tampoco, ¿no? Pero si la cosa se da en cruce, de alguna manera, porque Estados Unidos juega y el número uno, tablero uno, es un tal Hans Niemann, es interesante que sepáis que es posible que... Jaime, es posible, digo, se enfrente a Hans Niemann. Entonces, bueno, si te enfrentas a él, ya sabes. Bueno. Deja el pabellón alto y luego nos cuentas, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues... Cuestionario Bleach, yo tengo muchos minutos, tú solo uno. Yo te voy a ir preguntando y tú tienes que ir contestando. Si lo haces bien, te aplaudiremos. Ya te he quitado dos segundos. Si te haces bien, te aplaudiremos. Si lo haces mal, te abuchearemos, que también sabemos abuchear muy bien en Málaga, ¿vale? Bueno, pues blancas o negras. Blancas. ¿Alfiles o caballos? Alfiles. ¿Tu apertura fetiche? El anidor. ¿Tu bestia negra, con aquel que no quieren nunca jugar? No tengo ninguna específica, diría yo. No, qué bien. Y al revés, es decir, ¿es la bestia negra o sospechas que puede ser lo de alguien? No lo sé, tampoco lo he planteado nunca. Me voy a poner filosófico. ¿Se están cumpliendo tus sueños? Bueno, de momento sí, estoy mejorando, poco a poco. Lo has dado antes, ¿eh? ¿Qué te falta por conseguir trayectoria deportiva, competitiva? Pues mi intención es llegar a 2.700 y ser el número uno de España. Pero todavía me queda un rato para eso. ¿Con quién vas? ¿Con Nepomniachi o con Dilliren? Dilliren. Clarísimamente, Dilliren. Sí. ¿Te puedo preguntar por qué? Me parece un poco mejor que Nepomniachi. ¿Y porcentaje? ¿60-40? Yo diría 55-45, porque Nepomniachi ha jugado un campeonato del mundo, desde el año pasado. Dilliren, desde la pandemia, apenas ha jugado fuera, porque los sinos tienen muchos problemas para viajar, sobre todo para volver a casa. Entonces, yo diría 50-50 o 55-45. Vale. Ordena de mayor a menor, en el orden de importancia, qué tres características de las que te voy a decir crees que son indispensables cumplir para tener un buen nivel de ajedrez. La primera es un buen descanso, que me consta que duermes poco. Sí. ¿Vale? La segunda es una buena alimentación. Yo tampoco. De mayor a menor, ¿vale? Y la tercera es eso que decía del 99 de culo, de trabajo, 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 ¿vale? Ordena de trabajo. Segundo, dormir. Y tercero, alimentación. Vale. Si tuvieras que quitar una regla del ajedrez, ¿cuál quitarías? Las 50 jugadas. ¿Las de 50 jugadas? Porque hay finales que se ganan en más de 50 jugadas y estás obligado a hacer tablas, pero se ganan en 60, por ejemplo. Del 1 al 10, ¿cuál es tu relación con el reloj de ajedrez de satisfacción? El 10 es, me llevo muy bien con él y el 1 lo odio. Yo me llevo bien, porque siempre juego muy rápido. En blitz, más como un tiro, ¿no? Sí. Un relámpago absoluto, ¿no? Vale. Del 1 al 10 también. ¿Cuánto piensas que se transfiere? Le quedan 17 segundos, ¿vale? Para tres preguntas. ¿Cuánto piensas que se transfiere del ajedrez educativo en un aula o del ajedrez competitivo en un torneo a la vida? Depende de cada persona, creo yo. ¿Y en tu caso? ¿Acepté de transferir algo, pero no sé qué. Vale. Bueno, nos quedan dos. La primera va a ser muy sencillita para que puedas tomarte aire y respiro, ¿vale? Va a ser una apuesta personal. ¿Cuándo vas a conseguir, crees, esta meta que decías antes de 2.700? Mi intención es el año que viene, pero bueno. 2023. 2023, ¿vale? Y última. Tienes que completar esta frase. Yo la voy a dejar en puntos suspensivos, votando, y tú ya la completas, ¿vale? Te quedan seis segundos. Cuando, con blancas o con negras, da igual. Cuando es tu turno y no ves una jugada, tres puntos suspensivos, completa la frase. Sigo pensando, da igual, no va a sonar. Un segundo. Si lo hizo bien, le podemos aplaudir. ¿Vale? Bueno, pues, Jaime. Muchas gracias. Gracias. Encantado. Este es Jaime Santos, más allá del que vemos en las partidas, plataformas de ajedrez, cuando lo seguimos. Ahora nos toca conocerlo un poquito mejor entre que hacemos el cambio y la transición de sala a sala. Recordad, subimos y a mano derecha, al fondo, los 14 inscritos que estén presentes podréis jugar. Lo tenemos todo preparado. Tenemos hasta unas planillas. No es necesario apuntar, pero quien quiera llevarse el recuerdo lo puede hacer perfectamente. Y mientras hacemos esta transición, yo os pediría que aprovechéis estos cinco minutitos, siete, ocho que nos quedan, para estar con él aquí, para que le pidáis el autógrafo, la foto o lo que queráis y que le deis todo el calor y el cariño posible. ¿Vale? Así que muchas gracias. 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 Gracias.